Bueno, Daniel Ríos recibiendo siempre la gran visita de la diputada provincial Jimena Sen en un recorrido por la localidad y una interacción constante con el vecino. Sí, primero agradecerles a ustedes por acercarse a la comunidad, a Jimena, que siempre nos visita, que es una amiga y que, bueno, es nuestra diputada y tuvimos la posibilidad de estar visitando la escuela primaria, la 326 Mariano Moreno, donde, bueno, estuvimos con los directivos, bueno, un poco para contarles la realidad de la escuela, un poco los proyectos que también han presentado y tomar un diagnóstico en presencia para saber de lo que estamos hablando y llevar iniciativas, ella, para poder acompañar los que nos están solicitando el directivo. Imagino que todas esas recorridas siempre hay un feedback, hay un ida y vuelta muy interesante, pero también hay un pedido por parte de la institución a referentes del Estado, en este caso a usted, Jimena, ¿qué tal, cómo le va? Hola, buenos días, bueno, gracias por acercarse. La verdad que siempre es lindo recorrer las instituciones, porque lo reiteramos cada vez que podemos. La única manera de conocer los problemas o quizás las inquietudes y las cosas a mejorar es yendo al lugar, conociendo la realidad. La verdad que esta es una escuela que trabaja mucho con docentes muy comprometidas, la verdad que para nosotros es una alegría poder intercambiar opiniones, charlar con ellas, nos planteaban obviamente la realidad de la escuela, es una escuela donde funciona tanto primaria como secundaria en este edificio. Bueno, hay muchas cosas por hacer, el reglo de los techos, el tema de la pintura, sabemos que se vienen los 200 años de la localidad, así que todos también, me imagino que todas las instituciones quieren verse de la mejor manera para recibirnos y acompañar esta festividad. El tema, bueno, también de un baño inclusivo que están proyectando, así que, bueno, estuvimos charlando, viendo qué obras se pueden realizar a través del FANI, que es un aporte que hace el Ministerio de Educación. Obviamente, desde nuestro lugar, ayudar a que eso salga de manera más rápida y obviamente con aportes también desde la Cámara de Diputados que, junto con Daniel, con la Comuna, vamos a estar trabajando para lo que es la pintura. La verdad que, bueno, muchas inquietudes, obviamente el tema cargo, cuestiones también de la realidad que se están hablando, pero la verdad una charla muy amena, con mucho intercambio de opiniones, que creo que eso es lo fundamental que nos llevamos para también siempre mejorar. Creo que es lo más importante. Y, bueno, con Daniel gestionando también a través del Gobierno Provincial. Ahora estamos viendo un proyecto que ha presentado a través del POU, que es un programa que tiene el Ministerio de Obras Públicas para terminar el gimnasio de lo que es el polideportivo. Ya podrá darle más especificaciones a él, pero también viendo qué expedientes hay pendientes en los distintos ministerios del Gobierno para ayudar en las gestiones. Bien. Daniel, la visita justamente de la Diputada es importante porque se pueden hacer estas gestiones que, como bien ella mencionaba, y si usted puede explayarse, son importantes para la localidad para terminar obras, ¿no? No, ni hablar. Por eso siempre decimos, Jime, que nos visite. Porque, bueno, es el acompañamiento a través de los proyectos que nosotros presentamos. En este caso, como decía Jime, el POU, que es un proyecto de desarrollo urbano, y vamos a ser destinado para terminar ese ansioso o anhelo que es el gimnasio, en este caso iría enfocado a lo vestuario. Entonces, con esa dinámica, ese trabajo que articulamos con conjuntos, que sean mucho más productivos y poder, y una vez por todas, tener este sueño de tener este gimnasio que tanto nosotros necesitamos. La comunidad, como la comunidad educativa. Bien, ¿puedes reintraer el importe para terminar el gimnasio? Mira, parte del importe que nos lleva, porque son alrededor de 18 millones de pesos que se están gestionando, eso es lo que estamos hablando con Jime, para terminar lo que es vestuarios. Así que, bueno, yo creo que si nos acompaña el tiempo y las condiciones que se nos están presentando para poder terminar, creo que este año podríamos terminar el gimnasio que tanto tiempo venimos trabajando, y gestionando, y poniendo recursos propios. Esta es una linda oportunidad de este proyecto urbano.